Representa algo muy importante para lo que se armó la institución en esta temporada. Creo que nos estamos preparando para afrontar lo que se venga, como decía recién el periodista, que no sabemos si vamos para la Liga Argentina o la Liga Nacional. Así que por principio estamos afrontando una nueva etapa. Creo que va a ser algo muy importante, hablando en general con los chicos de lo que veníamos hablando. Es algo muy importante que nosotros ya estemos reunidos y por empezar a trabajar. Creo que no todos lo van a poder hacer y hay mucha incertidumbre en lo que es el basque argentino. Así que primero agradecido por esta nueva oportunidad. Miguel ya estuvo en el club y que van a confiar en mí es muy importante. Así que nada, trabajar con muchas ganas y muy ansioso. Eso de no saber qué va a pasar o en qué trataría van a estar, ¿de qué manera afecta en cuanto a lesiones, a sentimientos? Sí, son muchos sentimientos encontrados que no sabemos bien qué va a pasar, pero bueno, nosotros hoy en día estamos enfocados y estamos teniendo todas las comodidades como para empezar a trabajar. Desde ya nosotros afrontamos el profesionalismo de la mejor manera, con los cuidados, con el entrenamiento, con todo lo que sea necesario. La verdad que el club se brindó para bien, para nosotros, para tener nuestras comodidades y que no nos va a falta nada para dedicarnos a lo que es el entrenamiento, a entrenar y bueno, a pesar de que el mundo está pato para arriba, con el COVID, no se sabe qué va a pasar, cuándo se va a jugar, qué es lo que vamos a jugar, en qué tiempo, si vamos a la Liga Nacional, en este caso las burbujas, dónde va a ser, si no es la Liga Argentina, si se va a arrancar en enero, en febrero, en marzo, no se sabe nada. Así que de nada, hay que aprovechar esta gran oportunidad, como lo venía diciendo, y estar contentos porque hoy en día nosotros, los que estamos acá, hablando con los chicos también, somos unos privilegiados, así que nada, muy feliz de esta oportunidad, se desafía y ya estoy en el club donde yo estuve una vez y la verdad que sé cómo se trabaja y conozco a los dirigentes y sé que vamos a estar muy bien. Teniendo en cuenta que tiene un equipo para competir entre los mejores de la categoría que está actualmente, digamos, si estuviese en la categoría superior, ¿hace falta más refuerzo? ¿Con esto es suficiente? Se armó un equipo, en principio, como para jugar la Liga Argentina. Ahora, si jugamos otra categoría, nosotros, la mayoría de los chicos, jugamos en Liga Nacional, se armó un plantel para ser muy competitivo, tanto como en la Liga Argentina, como si es en la Liga Nacional. Yo creo que en la Liga Nacional se puede traer otro refuerzo porque va a haber más plazas, se puede traer otro extranjero. La verdad que de esas cosas todavía no estoy muy al tanto, no sé mucho, pero sí confío mucho en el plantel que se armó, que estamos como para pelear grandes cosas. Somos chicos ya la mayoría conocidos, con la mayoría también compartí equipo y con otros nos he enfrentado un montón de veces, así que sé la capacidad y el profesionalismo que tiene cada uno, yo creo que con lo que lo conozco, vamos a andar bien. ¿Ansioso por volverte? Sí, sí, muy ansioso, muy ansioso. Creo que ya hace como seis meses que nos tocamos una pelota, no se sabe todavía cuándo lo vamos a volver a hacer. Hoy en día estar acá y estar preparado como para empezar a entrenar, la verdad que muy feliz, ya no veía las horas de poder estar en un club. Había tocado venir a jugar muchas veces en contra, muchas series de play-offs, partidos de fase regular, de todo, y la verdad que este año se pudo concretar esa llegada o poder venir a jugar para OTC, y la verdad que muy contento, sobre todo en el marco que se dio toda la contratación y la posibilidad que ofrecía el club de hoy en día ser de los primeros equipos del país o el primero que ya está por retomar los entrenamientos presenciales, si bien hace un par de semanas que estamos haciéndolo a distancia, hoy ya tenemos la posibilidad de entrenar acá todos juntos y eso la verdad que es muy valioso. ¿En lo personal cómo llevaste adelante la actividad? Bueno, lo fui llevando primero como podía y me permitía, digamos, el lugar físico que yo tenía en Mar del Plata para entrenar. Por suerte había una terraza que me permitió medianamente, sobre todo esa primera parte que el torneo no estaba suspendido, creo que fue un mes o tres semanas que se había ido posponiendo, digamos, y bueno, ya cuando se empezó a alargar y se empezó a ver que era algo ya más largo en el tiempo, bueno, empecé a buscar otras alternativas para poder suplir la parte física, bicicleta, conseguirme algunos elementos para entrenar un poco mejor, pero bueno, obviamente que si bien a todo el mundo afectó y no podemos decir que nosotros fuimos los más perjudicados o quién fue más perjudicados, se hizo un poco duro estar tanto tiempo fuera de la cancha. Nosotros tenemos en el ADN ya desde chico estar adentro de una cancha, ya sea jugando, compitiendo o entrenando en un receso y este año creo que desde que se suspendió por lo menos yo no pude volver a entrar, digamos, ni a una cancha ni a un gimnasio y obviamente que eso sentís un asfaltante que estás necesitando algo. ¿Cuánto tiempo demandaría, crees vos, para reponer otra vez, para recuperar? No, digamos, acá cada uno es diferente en su cuerpo, digamos, pero yo creo que tenemos tiempo, que están dadas las condiciones con el profe, el cuerpo técnico, Gonza en la parte kinesiológica para ir poniéndonos a punto y buscar estar listos para la competencia que el club afronte. Como dijo Pitu, en el caso que nos toque Liga Argentina sabemos para qué vinimos y cuáles son los objetivos y en el caso que sea Liga Nacional confiamos plenamente en los jugadores que están acá porque, como ya había dicho él, varios ya tuvieron, tuvimos, digamos, alguna experiencia en Liga Nacional y sin duda que confiamos que lo podemos hacer así que, obviamente, que hay que hacerlo a conciencia esta parte de la preparación por todo esto que hablamos, que los cinco meses se van a notar que es nuevo para todo el mundo pero la verdad que creo que las ganas que tenemos de volver a entrenar va a ayudar muchísimo en esa adaptación. ¿Hay una certeza ya que, digamos, americana? Bueno, sin duda, sin duda que la clasificación que logró el equipo el año pasado, bueno, los que renuevan y la dirigencia es muy importante, nos va a permitir jugar un torneo internacional que creo que es algo histórico para la provincia, para el club y hay que estar orgullosos del lugar que vamos a ocupar y saber la responsabilidad que conlleva enfrentarte a los mejores equipos de Sudamérica. Estuviste varias veces aquí jugando en este estadio, conoces al público por arriba. ¿Qué decisión te llevó a tomar aceptar este desafío del Nino Pogos TC? No, la verdad que aceptar el desafío fue bastante sencillo, digamos. Cuando te quiere contratar un club ordenado que tiene intenciones, cuando fueron las charlas de hacer un equipo para buscar salir campeón del TNA, obviamente que no hay muchas cosas que analizar y muchas cosas que pensar. simplemente era agradecer y comunicarles que mi intención estaba en sumarme también al proyecto y poder ser parte del equipo.